Muchachas, vengan a gozar Con la nueva cumbia que voy a tocar Muchachas, vengan a gozar Con la nueva cumbia que voy a tocar Con un pie adelante y el otro detrás En la posición de cumbia pa' bailar Con un pie adelante y el otro detrás En la posición de cumbia pa' bailar Con un pie adelante y el otro detrás Oye linda sagunensa Con mi alegre cumbia te invito a bailar Oye linda sagunensa Con mi alegre cumbia te invito a bailar Porque esta cumbia es nuestra y buena de verdad La que las muchachas bailan pa' gozar Porque esta cumbia es nuestra y buena de verdad La que las muchachas bailan pa' gozar La que las muchachas bailan pa' gozar Oye linda sagunensa La que las muchachas bailan pa' gozar La que las muchachas bailan pa' gozar La que las muchachas bailan pa' gozar Gracias.